Coordenadas rectangulares En nuestra vida diaria nos hemos topado con situaciones en las cuales tenemos que ubicar lugares en algún mapa, desplazándonos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. En matemáticas también podemos ubicar lugares o puntos en un plano cartesiano. En el siguiente plano, observa el punto P. Si trazamos dos rectas que pasen por el punto P y que a su vez sean paralelas a los ejes, se puede ver que la recta vertical corta al eje X en menos 5 y la recta horizontal corta al eje Y en 3. A los valores en donde las rectas cortan a los ejes se les llaman coordenadas rectangulares. Y son llamadas así precisamente porque con las rectas paralelas que cortan a los ejes y los ejes mismos se forman rectángulos. Las coordenadas rectangulares del punto se representan mediante un par ordenado, X, Y, donde el valor de la primera componente es el correspondiente al eje X o eje de las abscisas y el valor de la segunda componente es el correspondiente al eje Y o eje de las ordenadas. Entonces, a la coordenada en X se le conoce como abscisa y a la coordenada en Y se le conoce como ordenada. Ahora, ¿cómo podemos ubicar el punto menos 4, menos 6 en el plano cartesiano? Primero identificamos el valor de la ordenada y la abscisa en nuestro par ordenado. Recuerda que el valor de la abscisa es la primera componente del par ordenado, en este caso, menos 4. Y el valor de la ordenada es la segunda componente en el par ordenado, en este caso, menos 6. Observa que la abscisa tiene un signo negativo, lo que nos indica que nos debemos mover 4 lugares hacia la izquierda a partir del origen en el eje de las X. Y la ordenada también tiene signo negativo, lo que nos indica que nos debemos mover 6 lugares hacia abajo en el eje de las Y. Ahora, si trazamos rectas paralelas a cada uno de los ejes a partir de los valores de la ordenada y la abscisa, podemos ver que en el cruce de estas rectas paralelas podemos marcar la coordenada rectangular menos 4, menos 6 y esta es la manera de ubicar puntos en el plano cartesiano. Como puedes ver, cada punto en el plano cartesiano está representado por un valor en X y uno en Y y son estos los que definen su ubicación. Gracias. 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 Gracias.